Hola, mi nombre es Verónica Arancibia, soy la encargada de la unidad de validación y transferencia tecnológica de línea en Atacama. En esta cápsula quisiera contarles acerca de un premio que nos adjudicamos con nuestro aceite de oliva 50 años INEA. Bueno, ¿en qué consiste este premio? Este es un concurso que se realiza desde hace 10 años en Verona, en Italia, y por primera vez se realiza acá en Chile con catadores italianos, ya que está organizado por un panel de cata que se encuentra certificado acá en Chile, y en esta oportunidad nosotros presentamos nuestro aceite y salió ganador del principal premio Sol de Oro de Verona para la calidad frutado intenso. La importancia de este premio es que viene a validar un paquete tecnológico que estamos implementando en Atacama, que nació a raíz de la necesidad de los productores de aceite de oliva del Valle del Huasco para postular un sello de calidad como es la denominación de origen. Este trabajo se ha desarrollado desde hace bastantes años, donde se comenzó con investigación en temas de producción de oliva para luego avanzar en la cadena de valor y dedicarnos a la industrialización. Detrás de este premio hay un trabajo en conjunto con un equipo de trabajo de línea y además una retroalimentación con los productores de aceite de oliva del Huasco y de Atacama. Bueno, las proyecciones de este premio consisten principalmente, como te dije, en la validación de este paquete tecnológico y entregar las herramientas para que pueda ser adquirido este paquete por los productores en cualquier zona de producción. O sea, está muy de la mano por lo que es la transferencia tecnológica. La idea es que los agricultores o productores de aceite de oliva adquieran este paquete tecnológico y puedan implementarlo en sus almazaras, en sus plantas de producción. Bueno, eso es referente al premio. Nos vemos en otra cápsula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!